Hola parceros, ¿todo bien? Estamos acá de vuelta en una Conquest normal en Norteamérica, salgo hoy con Thor en la Season 3 y nada, he perdido un poco de práctica por muchas cosas que han pasado últimamente en mi vida, con la universidad y familia y demás, pero bueno, acá ya estamos de regreso a ver qué tal nos podemos recuperar sin problema. Estos días también he subido de pronto lo que he podido grabar y así por lo mismo, porque no he tenido mucho tiempo para pensar bien las cosas, pero listo gente, ya estamos acá y espero que este año nos traiga cosas buenas y espero te darles contenido que sea bueno para ustedes, que les guste, que están tomando algunas decisiones que van en... En prueba de eso, pues nada, vamos a ver, estamos en con Thor, Season 3, y vamos a empezar con esta, que es muy normal, que es hacer el Blue y los Cerdos de allí, los Cerdos. vienen siendo como unas artículos, y hoy vienen siendo como unas artigos, entonces ya están, ya les... les dieron de engorde, pues... tenemos un Cronos... un Cronos Sila, no sé, o... pues está pushoado el Cronos, a ver... 1 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 6 5 6 6 7 9 14 15 15 15 15 15 15 21 22 22 21 22 23 22 23 23 22 23 24 24 pero en ese momento ya no se puede destruir no se puede destruir y a ver las la del fire no hay creo que nadie lo ha hecho qué lastima, hombre Se dieron la 5th loot, pero tengo ulti El que tiene nivel 4, creo que podría ser algo A ver si, a ver si la sila aparece por ahi Listo Él le metió el stun, no sé si la empresa puede ir Pero el Thor sí se puede ir Y aparte no, gasto Esto lo utilizo bien Uy bueno bueno, empezamos bien, empezamos bien Disculpan si me dio bastante mal, pero Ya veré como puedo ver esta cámara La otra... Forma que la tenía ya me tenía un poquito... Retrieve, ¡tri clan! Pues nada, estoy intentando jugar muchísimo más agresivo Porque antes... Si noto que me corto... Me quedo... No tengo más los scores, pero... Pero quedo con... Con estadísticas... Digo, con daño no muy... No muy alto Entonces... Vamos a ir con la torre de la izquierda Uy... No me dejé el doble tap Uy... No... 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 Esucioso... ¡Muy bien! ¡Muy bien, Saúl! ¡Qué lástima! Bueno, igual le iba a tirar la ulti de Kepri, pero me jode haber fallado eso ahí. Creo que ya saltó esa hit. Él ya sabe, ya sabe. A ver si adelantó un poco. Ya, ya saltó la hit, vamos a ver. ¿Cómo, amor? No me han lanzado el rango. ¿Cómo, amor? ¿Cómo estás? Bien, amor. ¿Con quién hablas? Con el vídeo. Con el vídeo para YouTube. Hola, vídeo. ¿Cómo estás? Bien, amor, pero se te escucha bastante lejos. No sé si se ve que... Ay, no tenía un micrófono puesto. Qué belleza, por Dios. Qué belleza. Ah. ¿Dónde no entres? Ay, ay, ay. ¿Y ya llevas mucho? Sí, como ocho minutos. Ya. ¿Estás en NNA, cierto? Sí. Bueno, ahí entro. Adoló. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Me pegó la ultima! ¡No lo había hecho! ¡Uf! ¡Pole! ¡Pole! ¡Ay, por Dios! Ya falleó su ulti ¿Quién eres tú? Yo soy Santiago, Atarban ¿Y tú quién eres? Oh... Yo soy tu novia Que te ama con toda la vida Bueno... Amor, soy Thor Ah, ya... Ah, ya... ¿Será que esa sí la tiene bits? Soy... ¡Pole! ¡Pole! ¡Suscríbete al alcalde! ¡Otra! ¡Los caballos han sido destruidos! El alivio será recordado ¡Tango dead! ¡No! 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 ¡Esta alivio está muy bien! ¡Pero lo que esperaba! ¡Esta alivio está llegando muy ninja! Bueno, no estoy mirando el mapa ¡Excelente! ¡Un alivio ha sido escravado! ¡Esto es terrible! ¡Tu izquierda está bajo ataque! ¡No! Bueno y pues... El alivio se está farmeando Me imagino que es muy importante en las teamfights, ¿cierto amor? ¡Hola! Que el alivio es muy importante en las teamfights ¡No! Oh real? ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al enemigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿No será que me va a llegar el par de ellos? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Venga, el Shintiani es un buen trabajo en el defenderme. Y a ver qué es lo que necesito acá. Hmm. Ahora me voy a comprar esto y... Tengo que estudiarme mejor una build, porque esos días me he hecho una build, pero no me gustó demasiado. Tengo que estudiarme mejor una build, pero no me gustó mucho. Tengo que estudiarme mejor una build. Tengo que estudiarme mejor una build. Tengo que estudiarme mejor una build. Uff, vi esos perritos ahí que casi me agarran. No los puedo ayudar ahí. A ver. No, 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 no. No lo puedo ayudar a que se estábamos. Por supuesto que estoy, pero no puedo ayudar a que se estén. Debería estar muy bien, perdí. Que no tengo visión Donde está Un enemigo fue anihilado Cuando yo tenía bien Un enemigo perdido a la derecha Cancel eso Un enemigo perdido a la izquierda Cancel eso Tu torre izquierda está bajo atacar Un enemigo, llegue Haremos la oportunidad de tirar la ult Todo muy bien Un enemigo, llegue 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 Retreat Retreat Un enemigo, llegue 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 Pero si no tengo que irme acercando mucho y sin nada, ¿no? Pisto, me das. Bueno, pues ni nivel 13 no se lo vas a liar. Eso sí está claro. No. 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 ¡Suscríbete! 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 Hace un momento, teníamos... El enemigo ha sido derrotado. El enemigo ha sido derrotado. El enemigo ha sido derrotado. Bien. Voy a atacar. ¡Suscríbete a los muertos! Estuvo en el nivel 19. Bueno, pues ahí. Muy loca la ulti, pero no quise hacerlo ya. A ver qué tal. Él le llega al asilo. El enemigo ha sido derrotado. El enemigo ha sido derrotado. El enemigo ha sido derrotado. ¡Esto fue radical! ¡Vamos! 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 ¡Mi bebé! ¡Esto fue cerca! ¡Dios! ¡Define la fruta fruta! ¡Vamos! Estoy jugando en bajas porque... Dicen que así se... Se cansan menos los ojos y es... Es lógico, pues. Porque no hay tanta partícula ahí. Todo eso. Atacar al fuego, ¡enemíes! Atacar al fuego, ¡enemíes! Atacar al fuego, ¡enemíes! Atacar al fuego, ¡enemíes! Atacaré a Faisa respirando bien, ¡pero! No, no! Faisa respirando bien, es un poco. ¡No! ¡No! ¡Faisa respirando bien, pero... ¡Es muy bien! ¡Es un enemigo sin agua! ¡No te lo invito a derrotado. ¡Tmos lo vamos a dar gratis! Ahí vamos. Los enemigos en la Cosa de la Cosa. Mira la ultima vez en forma de hoy. Los enemigos han sido destruidos. ahí me salió la pasiva del otro item ¡Retreat! 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 ¡Retreat la lane! 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 A lo mejor me sigo haciendo la trascendencia porque no... En el urchin creo que va a estar bien También estoy viendo viable esto Me daría buen daño Vamos a ver Un enemigo... Un enemigo era un obliterador ¡Uf! Vamos a ver si salvamos De nada ¡Suspimos de lisas! ¡Ataque! 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 ¡Pero fuera! No roban el fire Eso yo lo quería evitar tratando de no tanquear el fire si no ir a soñar, pero lo que le notaba es que no tenía como ganas de tanquear La medusa sin robo de vida, pero no es tan poco Bueno, pues polinomicon, no creo que con eso robe lo que necesita El capi tiene un guard muy adelantadito ahí Un alivio ha sido slavido La medusa Es cierto que la medusa no está muy fina en esta partida y ya mismo lo dijo Pero pues el robo de vida que tan nerfado no está Un alivio se recuerda Un alivio ha sido un solo ¡Mierda! ¡Vengo en 5! ¡Vengo en 5! ¡Vengo en 5! No, por lo menos es una normal porque las ligas están tan rápidas. ¡Vengo en 5! ¡Vengo en 5! ¡Vengo en 5! ¡Vengo en 5! ¡Vengo en 6! ¡Vengo en 6! La torre está bajo ataque. ¡Ataque!? ¡To quaternamente! Un enemigo fue annihilado en el double kill. ¡Tango down! Un enemigo será recordado. ¿Quién es el enemigo ahora? ¡Vamos! Bueno, quedó encerradito el tir y no... Ya ya no pudo salir. Esto creo que pues... Estamos más o menos bien. Ah, bueno. ¿Para qué decirle? Y a ver... Me podría montar... Me podría montar... Defender el fuego, Giant. Sí. Voy a montar eso para tener más daño. ¡Excelente! ¡Vamos! 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 Sí. ¡Para la Pidlamp ley! ¡Ya! ¡Existe! Lo voy a probar a ver qué tal. Porque la cosa es... Lo voy a probar Bulls. No quiero más de ofensas sino hacer un poco más de daño No soy mal muerto Un alivio será recordado Un alivio se escucha bastante mal No quiero mentir a nadie que se sostiene No Un alivio se está destruido 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 No, 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 no. Bueno, pues estoy en la base, entonces no me preocupaba mucho de que no se aburre. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.